En Amazon queremos celebrar la cultura y tradiciones españolas a través de la energía que mueve todo un país. Las pequeñas y medianas empresas. Más de 9.000 pymes españolas venden ya en las tiendas de Amazon. Y en 2019 alcanzaron los 450 millones de euros exportando sus productos fuera de nuestras fronteras. En Amazon queremos dar visibilidad a los comercios y productos locales de cada región y conocer quién está detrás de ellos. Impulsar su digitalización para hacerlos más fuertes. Invirtiendo en herramientas y programas de formación como Amazon Despega para conseguir que pymes españolas y emprendedores den el salto al comercio electrónico. Queremos celebrar nuestra cultura, brindar por nuestras tradiciones y apoyar a nuestras pymes. Ofreciéndoles el mejor escaparate al mundo. Prometemos seguir trabajando cada día. Para llevar a tu casa lo mejor de cada región. Para que puedas tener España a un clic.